¿Quién me presta una escalera? Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera, anda pidiendo escalera, para subir a la cruz. Amén. 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 de la tierra mía me he hecho flores a Jesús en la agonía y en las pés de mis mayores hoy pérate un minuto no puedo cantar ni quiero ese es su hermano que se cantó no puedo cantar ni quiero ese es su hermano ese es su hermano hoy pérate un minuto no puedo cantar ni quiero ese es su hermano hoy pérate un minuto hoy pérate un minuto no puedo cantar ni quiero ese es su hermano sino el canto por la mar sino el canto por la mar no puedo cantar 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 porque el minuto no puedo cantar no puedo cantar no puedo cantar Gracias.